¡Hey curiosos! Yo soy Cora y yo soy Crao y hoy estamos aquí para reaccionar a La diferencia entre cruzar la calle en Bolivia, Perú y Chile de ¡Nuestro amigacho! ¡Claux.7! Nos lo habéis pedido un montonazo porque en la charla que tuvimos con él estuvimos hablando sobre estas cosas y él dijo ya entonces que quería grabar cosas sobre eso y dijimos que sí, que nos gustaba mucho la idea también a nosotros que siempre nos ha atentado eso de las señales de tráfico, de la seguridad vial, de todas las fricadas estas y ha hecho un vídeo sobre eso y todos nos habéis dicho reaccionar a ese vídeo que es una pasada, es maravilloso y también queremos saber cómo es en España Pues nada, aquí estamos para verlo, reaccionarlo y deciros cómo es aquí en España Sí, es muy curioso, me gusta eso de las diferencias Me gusta, me gusta Sí, como siempre en la cajeta de información tenéis el vídeo original por si queréis echarle un ojillo y vamos allá Vamos allá ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Claux.7 El día de hoy les voy a mostrar algo tan simple que quizás es para los chilenos para nosotros quizás es algo tan simple cruzar el paso de cebra pero muchas veces no nos damos cuenta que en otros países esto no es algo tan simple como se ve aquí en Chile y bueno, me di cuenta de esto la vez que fui a Perú ahora acabo de ir a Bolivia y también me acabo de dar cuenta que no es algo tan simple o no es algo tan común como lo vemos acá como muchos saben a veces es que salir de la burbuja en la que estamos para recién darnos cuenta de las virtudes y también de las desventajas que tiene el ser quizás chileno o el ser de cualquier nacionalidad en todos los países hay distintas culturas y bueno, esto es parte de nuestra cultura la cultura vial que el día de hoy les mostraré primero empezaremos con Bolivia, luego con Perú y finalmente con Chile para que vean la diferencia en algo tan simple como lo es cruzar el paso de cebra o paso peatonal Guau, interesante, interesante, eh Vale, Bolivia ¡Hala! Y aquí de entrada es un poco caótico Ya se nota, eh, sí Sí, o sea, date cuenta que no hay línea de frenado no hay línea de... es que no, es que no hay líneas ni siquiera de divisorias entre carriles bueno, sí que hay, estoy viendo aquí a la izquierda pero están extremadamente gastadas no se ven apenas en el carril de la derecha y en el de allí adelante es que ni se ven y en este cruce ni siquiera hay ninguna señal ni de stop, ni de hacer el paso no hay nada, suelta el semáforo, pero mal y... pero el semáforo allá pero antes no sí, sí y muchas furgonetas, ¿has da cuenta? ¿cuántas furgonetas? sí ¿la mayoría son furgonetas? la mayoría son furgonetas, sí pero yo creo que están cerca de algún mercado o algo, eh ah, puede ser, puede ser, claro sí porque veo allí como puestillos y a lo mejor es por eso pues sí te digo, es muy precaria a veces no hay ni siquiera educación ni de los peatones ni de los conductores varía demasiado eso ya, y encontrar a alguien que en serio, en serio tengo bueno lo que son viales ¿pero has visto lo que pasa por detrás? ¿como un teleférico? ostras, es verdad es como un teleférico no me había dado cuenta ¿no se se cuenta? yo he visto pasar una y me he quedado loca digo no me había dado cuenta, no qué fuerte, eh ¿será que les cuesta tanto cruzar la calle que la cruzan con... jajajajajaj ¿tras perigo, no? jajajaja chiste, chiste para un parche jajajajaj el alto es muy complicado si tienen la oportunidad de pasar así aunque esté en semáforo verde lo hace su seguridad va a segunda mano ¿y los autos pasan con rojo a veces? eh, sí, igual o sea el poli... aquí el conductor no hace caso al semáforo a menos que esté un policía ahí oh sí los pasos de cebra hay algunos que están pintados otros que están a medio pintarse otros que son simplemente imaginarios había los venezolanos eso es como lo haya dicho yo los carriles están muy devastados ya y no los vuelven a pintar ¿no? los que venían acá pintaban los rompemuellos y los pasos de cebra por moneditas pero la pintura no duraba ni una semana o un mes luego se volvía a borrar creo que usaban pintura muy barata con tal que ellos son los únicos que se preocupaban algo digamos en que pintaban los pasos de cebra los mismos rompemuellos ya amigos ahora voy a intentar pasar el puerto de cebra aquí en Bolivia la verdad es que es difícil tanto para mí no verlo ya que son un poquito locos uff claus 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 lo que vas a hacer lo que vas a hacer es peligroso no cruces por favor claus no cruces por favor no nos podemos permitir una pérdida tan grande no da miedo eh da miedo yo diría miedo da miedo da miedo no 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 creo que te den paso no creí mira así gira de nuevo está girando hola 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 madre mía madre mía madre mía va a ser que no va a ser que no qué fuerte no no dejan te he dicho es prácticamente una misión imposible y guau es una locura aquí de verdad el tráfico es muy loco y más pasó un camión gigante así un camión gigante y girando otra cosa más que me llama la atención es que aquí todos tocan la bocina no sé pasa una mosca y tocan la bocina siempre tenaces la manera la manera que ocupan la bocina bueno amigos estamos en otro paso cero aquí en Bolivia en La Paz este se ve más por lo menos se ve el otro no se veía este se ve y está adoquinado por lo menos esta parte sí 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 a ver a ver madre mía madre mía pero da igual si no frenan da igual al teleférico verde y vamos a ver si es que los autos nos dan la pasada aquí en Bolivia este ha parado uy 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 ese no ha parado ese tampoco ha parado se lo ha pensado un poco pero por el badén por el badén pero date cuenta date cuenta hasta donde les llega la mentalidad tienen el badén que tiene que frenar para no dejarse los bajos de hecho ha frenado por eso por el badén pues ya frena hijo mío pero si ya has frenado pues no sale del badén y sigue cuando hay una persona esperando es que es impresionante sí sí yo alucino nada 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 que no nada y eso no es una autoscuela no te lo pierdas pero hay muchos hay muchos que no son arriba pero por eso te digo que encima eso no es una autoscuela es que es increíble ya se lo enseñan así claro ya le enseñan en plan no pares no pares cháfalo cháfalo sí a lo mejor le dan puntas o algo es que es impresionante vamos aquí directamente eso en la autoscuela vas con el coche de la autoscuela y pillas el paso de cebra y no paras y el profesor ya te mete una frenada ahí que metes la cabeza en el airbag si estás en el examen y un peatón no está cruzando sino que tiene intención de cruzar y tú no frenas suspendido sí 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 suspendido o sea así como está Klaus tú no frenas suspendido vale vuelve a pagar el examen si quieres pero no las pasas así pasa un temerario claro así pasa un temerario claro claro así se podría pasar Klaus podría pasar lo que está demostrando es que no paran claro que si él espera no paran pero entonces ¿de qué sirve el paso de cebra? eso lo puede hacer en cualquier sitio efectivamente no sirve de nada no tiene utilidad ninguna ninguna míralo de hecho el hombre este no ha pasado por el paso de cebra pasar por allí claro porque da lo mismo mira ahora y rapidito el auto que está aquí es el único que paró y la verdad es que paró porque no sé tuvo que parar paró Klaus porque iba a la unidad educativa de no sé qué que lo hemos visto como pasaba creo que es la unidad educativa de aprender a conducir porque hay muchos coches de autoescuela por aquí aunque parezca mentira qué fuerte pero no porque yo haya estado ahí en la orilla después lo que está allá paró un poco antes pero es porque hay un lo motoro pero ¿un coche? ¿el lo motoro? sí, el lo motoro el lo motoro nosotros lo llamamos resalto pero sí madre mía del nombre el lo motoro si te está gustando el vídeo déjanos tu like suscríbete y activa la campanita para no perderte los próximos vídeos y si quieres conocernos un poquito mejor te dejamos por aquí nuestros perfiles de Instagram aquí cuando yo estaba parado ninguno me paró lamentablemente es impresionante un taxi es que es impresionante pero son autoescuelas o taxis los que llevan el cartel porque hay muchos que llevan cartel arriba ah bueno, pues eran taxis o que son no sé si eran taxis y muchas furgonetas sí ¡ah! qué chulo me encantan avistas de dron ¡ah! ¡Ala Perú! ¡Hala! mira, los tejados están llenos de cosas ¿eh? ¿te has dado cuenta? es verdad todos este tejado de aquí de la derecha es igual, igual que el de la serie ese de los zombies del instituto sí, sí ¿a que es igual, igual? pero que hay muchos que todos estaban así sí oye, aquí los pasos de cebra se ven más pintados sí aquí no hay excusa de no verlos eso siempre tiene la prioridad deberían de parar para que uno por el paso peatonal como le llamamos pueda cruzar sin embargo eso no se da no respetan ni siquiera la línea de retención menos van a respetar el hecho de que darnos el chance de cruzar primero eso no va a suceder y es normal entonces que los autos no respeten siempre siempre te ha pasado que siempre y sucede estamos ahorita en un lugar ¿no? un tanto populoso digamos de Lima pero puedes irte a un lugar exclusivo y quizás ahí de 10 carros uno sobrepare y te haga una señal de pase ¿no? uno de 10 es lo más probable un poquito más de educación pero no llega a ser masivo no y bueno amigos estamos acá en Perú estamos en Lima en la capital de Perú y bueno acá tenemos un paso de cebra voy a ver si es que los autos me dejan pasar o si es que no vamos a ver cómo reaccionan aquí en Perú sobre el paso de cebra ¿qué autos más raros? eso que son mira para llevarte qué chulo turísticos chulos mira Nanay Nanay mira, mira a ver si hasta se acerca ¿sabes? en plan bueno si no te apartas te chafo ¿sabes? es una operación sin silva sí como que nadie me da la pantalla sin silva que no, que no creo que no es factible en este lugar aquí en barrios altos de Lima y bueno voy a probar en otro sector de Lima a ver si es que me dan la pasada en el paso de cebra pero ¿tú te das cuenta el de la moto? estabas mirando a la chica y creo que no te das cuenta pero casi lo chafas tú fíjate el de la moto impresionante aquí en barrios altos de Lima y bueno voy a probar en otro sector de Lima a ver si es que me dan la pasada en el paso de cebra no lo respeta nadie no respeta el paso de cebra eso lo ha dicho cantadito pero eso lo ha dicho un poco chileno no lo respeta después del tema peatonal aquí no se me fue aquí tienes que jugarte la vida porque nunca el conductor respeta al peatón nunca desde que he nacido aquí nunca he visto que respeta al peatón que fuerte ¿la puerta es abierta? ¿el que ha pasado? mira mira así pasa digo otro con la puerta abierta ¿la puerta abierta? voy a intentar pasar el paso de cebra a ver si es que me dan la pasada a ver si 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 me dan la pasada pero si es que ya date cuenta ya donde está ese chico eso aquí si te pillan ya te meten una multa que te cagas patas abajo o sea tú no puedes estar ahí fuera del paso de cebra en la línea de frenado de hecho ya la furgoneta de la izquierda está parada no puedes estar parado en el carril de la izquierda así porque estás inutilizando un carril luego además el chico está más allá del paso de cebra entorpeciendo ya el segundo carril incluso que de tres carriles solo hay uno con un uso relativamente correcto el resto los están entorpeciendo de hecho tú fíjate que hay un chico aquí sentado aquí eso no lo puedes hacer porque si un coche te ve que estás ahí parado sentado lo que sea frena por si es que estás ahí esperando para pasar mientras que ahí se sienta porque no no va a parar nadie no solo eso date cuenta es que tú date cuenta el camión ese mira donde está pasando de cerca del chico y ni se mueve es impresionante otra cosa que también hay aquí ya dicho sea de paso es que jamás en la vida un camión de este calibre pasa por dentro de una ciudad de estas características ni de un pueblo o sea todos los pueblos y todas las ciudades tienen lo que son las periferias o las circunvalaciones para que este tipo de vehículos no pasen por dentro del pueblo o sea un vehículo así solo pasa por dentro de un pueblo solo en el caso exclusivo de que tenga que ir por obligación a un punto que esté ahí dentro y con permisos especiales pero pasar porque sí como están pasando aquí camiones por dentro de lo que parece ser una ciudad ni de coña vamos ni siquiera un pueblo aquí exacto mira con los niños y todo que miedo y pitan y todo y pitan para quejarse no sé si para quejarse o para qué pero pitan mucho también pitan por una mosca y eso era en Bolivia pero aquí también pitan bastante parece que menos pero pitan sí mira por donde está cruzando la mujer mira por donde cruzan por donde quieren porque como da igual da igual y bueno amigo los pocos autos que pasaron la verdad ninguno me dio la pasada se vio claramente aquí en Callao en Perú que fuerte Chile a ver a ver vamos a ver wow que imagen que toma espectacular impresionante bueno es normal pues yo paro en la esquina y el auto sí o sí para y por ley el Papa Claus sí es verdad para o sea igual no me confío pero no me confío pero debo un paso y los vehículos casi siempre paran normalmente la mayoría de las veces pero igual con precaución porque ustedes saben que el vehículo puede venir cortado los frenos etc pero normalmente es normal para él y bueno amigos el día de hoy nos encontramos en Chile tenemos un paso Zebra acá atrás vamos a ver si el auto nos da la pasada hola mira mira aquí se ha lanzado con seguridad ¿eh? la verdad es que se nota un poco la diferencia un poco solo se nota un poquito ah sí yo creo que igual que en España de hecho me gustaría ver para saber ya si la diferencia es igual o no al tope porque aquí frenan aunque estés parado ¿vale? él aquí se ha lanzado un poco a mí me gustaría ver si él de pie parado totalmente paran para dejar de paso aquí paran o sea aquí paran para dejarte paso es más incluso yo te estaba pensando una diferencia que también es bastante interesante a la hora de analizar este detalle ¿no? que es que él está haciendo todas estas pruebas en ciudades van pasando como muchos coches entonces como que claro si no paras tú ¿cuándo pasa? el peatón no pasa nunca porque detrás viene otro coche viene otro coche entonces es como que es más vital ¿no? que pares para que alguien pueda pasar ¿no? pero por ejemplo aquí lo que sucede también que en un pueblo por ejemplo que viene un coche y detrás no viene absolutamente nadie que el del coche podría pensar bueno yo no paso o sea yo paso porque puede pasar detrás de mí es que no hay quiero decir detrás de mí hay pues aún así paran aunque sea el único coche de la carretera si ve que hay alguien que va a cruzar para y eso realmente es incómodo para el conductor y a veces incluso para el peatón porque te sientes un poco como jolín he hecho parar el coche cuando realmente me podía esperar 3 segundos y es más lo que suele suceder a veces que a mí me ha pasado es que cuando voy a parar el peatón como ve que soy el único coche te hace así como no, no, tira, tira como no pares por mí que ya detrás de ti voy porque ya no veía nadie pero aún así paran y el coche siempre, siempre, siempre paran a mí me ha pasado incluso de ir paseando y que voy a cruzar pero cuando veo que solo viene un coche me hago la loca como que no voy a cruzar y voy a seguir recto para no hacerle parar y luego vuelvo y cruzo porque digo es que justo voy a coincidir y voy a hacerle frenar para una tontería cuando no está pasando ningún otro coche es un poco lo contrario es como intentas ayudar en vez de pasar tu primero claro pero porque hay educación vial y la educación vial no solo repercute al conductor sino también al peatón es que es eso es que el peatón debe tener también educación vial exacto en realidad se nota bastante aquí a Tierra nos da la pasada pero bueno quizás digan no, es la comuna es que es donde es un lugar tranquilito por eso dieron la pasada bueno en realidad es prácticamente casi una carretera pero estamos en la comuna de Quilpue así que vámonos a una comuna mucho más grande con mucho más habitantes con mucho más autos que es la comuna de Viña del Mar y bueno amigos no sé si vieron el auto paró porque pensó que las personas iban a pasar pero finalmente no pasó eso eso querían ver todo de impresión eso querían ver bueno a lo que voy es que el día de hoy estamos acá en Viña del Mar una ciudad la quinta región en Chile que es mucho más grande que Quilpue digamos y bueno acá hay un paso de cebra como pueden darse cuenta no está 100% pintado como lo eran en Bolivia que no estaba casi nada pintado pero bueno aún así vamos a ver si es que lo respetan o no pero si te das cuenta pese a no estar recién pintado aguanta es pintura vial no como en el otro sitio que decía el chico que lo pintaban y a los cuatro días volaba porque sería pintura normal pero tú no puedes poner ahí pintura normal tiene que ser una pintura especial que va proyectada que aguanta claro van a pasar muchos coches por encima y agua y huya y todo o sea intemperie el sol todo tiene que ser una pintura especial no sirve una pintura normal ah, está claro está claro si se respeta bastante aquí aunque esté un poco gastado igual se respeta el paso de cebra o paso peatonal como lo conozcan algunas otras personas ya estabas viendo de antes si cuando lo ha visto ya mira bien es que ya te sales solo ya ni lo tienes que pensar es que es una costumbre ya y bueno toda la Pachamama ahora estoy aquí en pleno centro de Valparaíso en la plaza principal de esta ciudad que es bastante grande y también tiene bastantes habitantes y bueno aquí tenemos otro paso de cebra más o paso peatonal si solo con ver como cruza la chica mirando el móvil ya está no hace falta más o sea la chica está cruzando mirando el móvil porque está extremadamente tranquila de que no la van a despliegar o sea que aún así no hay que hacerlo no hay que hacerlo pero se nota y eso ya es educación vial de peatón pero denota que los conductores sí que van mirando de esta forma es eso como ha dicho el padre de Clocks muy bien no hacer esto no cruzar con el móvil historias o lanzaros así porque lo que ha dicho es que no necesariamente es que el tío no respete o lo que sea es que le fallan los frenos o se despista con el móvil también claro no te ve por lo que sea y si el conductor fuera mirando el móvil como lo va mirando ella ya está ahí está el lío si si pasará el papá de Clocks que me acompañó el día de hoy aquí en Valparaíso y miren como pararon los autos paró esa, paró esa otra pararon los colectivos y bueno sigue su camino y no pitan ni nada no, no hemos escuchado todavía no tienen por qué pitar claro igual, es que lo veo igual que España igual que en España esto podría ser España tranquilamente si, si, si si, tal cual igual, igual igual, igual y ahí también es cuando ves cuando un paso de cebra realmente tiene valor o sea, quiero decir se utiliza como corresponde pues la gente va por el paso de cebra todos van a buscar el paso de cebra no van cruzando por donde les salen las narices que es lo que se hace cuando el paso de cebra no tiene ningún sentido claro bueno amigos la verdad es que atrás mío está el paso de cebra o paso peatonal como lo conozcan algunos estamos aquí en Valparaíso y la verdad es que de esta manera nos damos cuenta que a veces son detalles que muchos estando aquí dentro de Chile no nos damos cuenta pero que lamentablemente cuando salimos del país nos damos cuenta de muchas cosas o de lo bien que estamos en muchos ámbitos pero no lo sabemos porque no valoramos lo que tenemos hasta que descubrimos que afuera se vive de una manera diferente espero les haya gustado este video esta realidad muchas gracias a los que me apoyan en Patreon porque gracias a ellos pude ir a Perú y a Bolivia hacer videos si se vendrán buenos videos sobre esos lugares les dejo aquí el Patreon por si es que alguien quiera apoyarme quizá en algún futuro haga videos de paso de cebra en Alemania o en Estados Unidos no sé pero para que vean que a veces los detalles marcan la diferencia de un país y Chile en ámbitos de cultura vial la verdad es que está bastante bien nos vemos el próximo fin de semana con un video nuevo adiós hijos de la pancha mamá chulo que interesante me ha gustado mucho si vas a Alemania vas a flipar Klaus ya lo dijimos en la charla que tuvimos con Klaus que es cuando estuvimos hablando de estas cosas ya estuvimos hablando de las ambulancias del respeto al tema de las ambulancias a ver si algún día reaccionamos a un video que ya lo propuse en su día y lo estuve buscando y lo encontré pero luego dije bueno no sé qué pero me gustaría verlo que se ven los diferentes países del mundo incluso de todos los continentes salen países de todos lados y se ve qué sucede cuando una ambulancia entra en carretera y desde luego hay que ver Alemania hay que ver Alemania es otro mundo realmente la estabial una pasada una pasada me ha gustado muchísimo ha sido tipo documental hasta la música y todo y los soniditos eran como de de documental así de investigación una pasada muy chulo muy chulo cuando salgamos por ahí grabaremos un paso de cebra así le mandamos a Klaus y decimos mira Klaus aquí mira pasa esto espero que no me atropellen que va nada aquí lo respetan igual que en Chile espero que os haya gustado a nosotros nos ha gustado mucho y nos vemos pronto con más chao hasta la próxima sonst pasada ¿sabe lo que aquí está prohibido tocar el claxon? Si no es para evitar un accidente Para evitar un accidente o para adelantar Las únicas dos Excepciones para usar el flexo Para el resto está totalmente Prohibido No se puede hacer pip 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 No estamos coordinados Tú sabes que en un paso de cebra Que le dice un tomate a otro ¿Un tomate a otro? ¿Un paso de cebra? De ahí de Bolivia ¿Qué le dice? Le dice chof Y dice otro ¿Qué? ¡Chof! Un tomate boliviano Que un día No, pero esos son los enanitos verdes Son argentinos realmente Pero el lamento boliviano Porque no podía cruzar Es verdad, es verdad Lamento boliviano Que un día empezó Y no pudo parar No, es lamentar Ja, 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 ja Música Música Gracias por ver el video.